Nuevamente, el hurto de medidores de agua potable vuelve a ser noticia en Barranca Bermeja. En esta oportunidad, una cámara de seguridad del barrio Santa Ana, comuna 5 del distrito, captó como sobre las 4 de la mañana un hombre pasa junto a la vivienda. Por varios minutos observa la tapa del medidor, pero sorpresivamente deja todo en su lugar. Luego, casi una hora después, otro hombre, quien llevaba en su espalda un bolso, pasa por el mismo lugar y, al percatarse de la escena, no duda en acercarse e ingresar en su moral la tapa del medidor. Pese a que muchos ciudadanos han optado por instalar candados en los medidores, los dueños de lo ajeno se las ingenian para causar afectaciones a la comunidad. Según el reporte, desde el 2020 hasta el 31 de marzo del 2023 se han reportado en el distrito de Barranca Bermeja el hurto de 1.656 micromedidores de agua. Cabe mencionar que estos elementos son tan apetecidos por en su mayoría habitantes de calle, ya que contienen materiales como cobre, bronce y otros elementos metálicos que son comercializados en chatarrerías o bodegas de reciclaje. Por su parte, la empresa Aguas de Barranca Bermeja informó a través de un comunicado que esta práctica de robo de medidores incrementa las pérdidas de agua potable y afecta la presión del servicio de manera generalizada, generando inconformidad en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!